Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. De acuerdo con información del reportero Jorge Víctor García, el conjunto de Santos Laguna presentaría 5 nuevas bajas para el próximo torneo Apertura 2020 de la Liga MX, sumando a las recientes de Jonathan Orozco, Octavio Rivero y la baja para toda la temporada de Brian Lozano, según se detalla en la información, Santos dejaría salir a esos jugadores en calidad de sesión para el siguiente semestre rumbo a la Liga de Expansión MX, para que puedan desarrollarse y crecer en sus facultades con futbolísticas, se trata de jugadores canteranos que no han tenido mucha participación en el primer equipo y su destino sería ir con el Tampico Madero, los jugadores son Edson Martínez, Yaret Cimental, Santiago Ramos, Daniel Hernández Garay y Germán Camil, quienes están muy cerca de marcharse de la institución en calidad de cedidos. Cabe recordar que Santos Laguna dio a conocer que Rivero se despidió de la institución de la comarca lagunera a través de un mensaje en sus redes sociales, todo parece indicar que no llegó a un acuerdo con la directiva por lo que se espera que haya más bajas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna competirán en la Apertura 2020? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.